¿A mí qué tú quieres? Aquí llegó la información Así que esperando el video de No Baile Sola oficial Oigan, no es un secreto para nadie que estos dos chicos artistas y cantantes se la traen Y que por cierto, la polémica los ha venido persiguiendo de a poquito en estos últimos días, ¿o no? ¿Qué está sucediendo? Se los cuento todo a continuación Oigan, espero que la estén pasando increíble Bienvenidos a un nuevo video con una noticia super express De verdad, si es la primera vez que están en mi canal Vayan a suscribirse para que estén al tanto de todas las noticias que estoy dándoles Siempre los tengo así bien informados Y aprovecho para enviar saluditos a Itzel, Gene, Ara y Víctor Y en Twitter a estas personitas que están siempre super activas Nicole y La Chandis Oigan, si ustedes quieren un saludo, vayan a seguirme a mi Instagram que está apareciendo por acá Vayan a subir una historia de que están viendo este video Me etiquetan y así de sencillo, así de fácil Oigan, No Baile Sola es el nombre del nuevo sencillo de Dana Paola En colaboración con Sebastián, ya traje literal Salió hace tan solo algunas horas a las redes sociales y a todo el mundo del streaming Termino que de hecho, por cierto, se colocó ayer en tendencias mundiales en Twitter Y es que obviamente todos sus fans explotaron las redes sociales desde que se estrenó Y de hecho, de antes de que se estrenara esta canción Ya había muchísimas personas emocionadas y con muchas expectativas de esta colaboración Que muchas personas estuvieron esperando por muchísimo tiempo Y es que a tan solo horas de haber terminado tan solo el video de Lyricx Tiene más de 1.4 millones de reproducciones Y ni tan siquiera me quiero imaginar el montón de streams que ya tiene esta canción en Spotify Si ustedes ya la escucharon, vayan a comentar aquí abajito su calificación del 1 al 10 Que tal, si eran lo que esperaban Cumplió con sus expectativas, ahí los estaré leyes Oigan, el video que todos quedamos burla esperándolo Porque todos pensamos que se estrenaba ayer Pues bueno, tendremos que esperar por varios días más Y es que será hasta el 22 de Julio que este video será estrenado El video oficial Obviamente ahora nos dejan con muchísimas más expectativas Y es que el estreno ya está disponible en el canal de Dana Y pues solo podemos ver así como una pequeña imagen de lo que va a ser el video Que de hecho se ve bastante cool Y es que obviamente estos chicos nos han dejado con la duda Con esos pícaros, tweets y formas de hacer publicidad al lanzamiento de esta canción Sebastián Yatra tuiteó, no bailes sola A lo que Dana Paola le respondió Yo nunca bailo sola Y es que aunque Dana Paola y Sebastián Yatra Ya han aclarado mil de veces y muchísimas ocasiones Que la relación de ellos es solo de trabajo y de amistad Y no tiene nada que ver con romance y algo más allá Obviamente hay muchísimas personitas enojadas Y pues bueno, ahí hay todo un bardo entre los fans de Tini Que esto, que lo otro Y es que hay varias personas que en estas publicaciones han puesto cosas como esta Arrebátala, arroba Tini ¿Por qué esta provocación? Nadie te quiere Dana festeja tu minuto de fama Porque después de colgarte de Yatra y Tini Dejas de existir Y bueno, muchísimas cosas así Han estado poniendo a las personas en redes sociales Yatra agregó Ya salió ArrobaDana, no bailes sola Esperemos que disfruten esta canción Que hicimos con todo el corazón para ustedes Dana también compartió un video Faltando una hora para que esta canción se estrenara Y estaba Dana de Kenaflaya Dándole sabor al bailecillo Y de hecho colocó Por fin Moríamos de ganas de que escucharan esta canción Que nos vuelve locos Y estamos muy emocionados Cuatro meses de espera En We Did It Sebastián Yatra Cevitas Gracias por tanto Toda esa buena onda Y el gran equipo que hemos hecho Creando magia con esta bomba Yatra obviamente respondió Gracias a ti, Dana Ha sido una experiencia brutal Compartir contigo y tu equipo Creando este tema Dios quiera Todos se lo disfruten Tanto como nosotros Y pues bueno Eso es lo que está sucediendo Hasta este momento Canción que ha hecho todo Un bueno revuelo En las redes sociales Quiero saber la opinión De todos ustedes Si están de acuerdo Con lo que dicen las personas O que si más bien Bueno Quiero saber la opinión en general Así que pues bueno Yo me quedo leyendo Todas sus opiniones Gracias a ustedes por acompañarme Y nosotros nos vemos En un próximo video